Música Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a mi canal El Mundo de Selena El día de hoy les voy a estar compartiendo este regalo que me hicieron en la navidad Y que hasta ahorita estoy teniendo el tiempo pues para abrirla Porque quería abrirla con ustedes para que vean como es esta air fryer Es una freidora de aire y pues es una freidora que es más saludable La comida que se cocina aquí ya que se está cocinando en ella sin aceite ¿Verdad? Podemos hacer muchos platillos aquí en esta air fryer Freidora de aire Hay de muchas marcas De muchas marcas De diferentes precios Y pues esta yo la tengo Me la regaló mi hija en la navidad Y hasta ahorita tengo la oportunidad de poder abrirla aquí con ustedes Para que veamos como es y como funciona Vamos a destaparla Música Música Bueno miren pues ya la saque de la caja Me vamos a estar quitando la bolsa Como viene aquí bien empaquetada Música Música Está hermosa Oh my god que linda está Miren Vamos a hacer muchas recetas en ella Verdad para las personas pues que quieren cocinar algunos alimentos que son Que sean pues sin menos aceite Sin menos este grasa Aquí en esta air fryer podemos hacer pescado Podemos hacer carne De todo lo que ustedes quieran hacer Aquí lo podemos hacer en esta freidora de aire Miren Ahí está Ya está fuera de la caja Ahora lo único que vamos a hacer es Pues vamos a lavar esta Miren Esta es la base donde se ponen las Todas las cosas que vamos a cocinar Es grande Ya que esta es la de 7 cuartos Si está bastante grandecita Si le cabe mucho Miren tiene aquí Tiene esta parrillita Que viene aquí adentro Que es para poner aquí las Las cosas que vamos a cocinar Y ya todo lo demás Cae aquí La grasa Cae aquí En esta parte de aquí Se pone esta aquí Miren Así pues ya la ponemos aquí En la En su base Bueno pues miren Aquí tenemos El instructivo De nuestra Freidora de aire Como verán Miren Aquí están las instrucciones Y las cosas que podemos Pues hacer Verdad Aquí nos dice A cuántos grados de temperatura Lo tendremos que poner Esta freidora que yo tengo Es la de 7 cuartos Verdad Aquí están Miren Aquí están Las freidoras que vienen En esta marca Viene una de 2 cuartos De 3 cuartos De 5 cuartos Y de 7 cuartos Que es la más grande Que es esta que yo tengo aquí Entonces Esta de 7 cuartos Es de 1700 watts Entonces pues vamos a estar Este probándola ahorita Aquí también está Miren El este Un libro de recetas Que vamos a estar haciendo Todas estas recetas Miren Vienen hartas recetas Buenas aquí Y pues nada más Son 5 pasos Los que tenemos que hacer En la Freidora de aire Solamente abrir La rejilla Poner Este lo que vamos a cocinar Meterla de nuevo Y ponerle Los grados A los que vamos a cocinar El producto Según este La comida Que vamos a hacer Y Pues este Darle Sacarla Nada más Y se Se le Se mueven Pues para que se Se cosa todo Parejo Verdad Entonces pues miren Todas las recetas Que vienen aquí Esto está Buenísimo Miren Estos son Este Pescaditos Tiritas de pescado Estas son Este pan Con ajo Aros de cebolla Papas fritas French fries Buffalo wings Alitas Bolitas de queso Palitos de mozarella Camarones empanizados En coco Este es Este Bacon Empanadas de res De pollo Miren Chicken Chicken tenders Los pedacitos de pollo Roll Spring Son este Como los Taquitos chinos Bueno miren Viene una infinidad De recetas Y Pues esperamos Que todas las vayamos Haciendo Verdad Poco a poco Pescado Salmón Y aquí vienen Como les digo Miren Dependiendo La La Este La frayer Que tengamos Es Aquí donde nos va diciendo Este Los grados A los que se debe De ir cocinando Bueno pues Miren aquí Trae papas Y bueno pues Vamos a Este Hacer una pequeña Demostración Para probarla Voy a estar Preparando ahorita A unos Chicharrontitos De estos Que son Este Chicharrones De harina Ahora vamos a hacer Unos poquitos Para probarla Pues para ver Como funciona Y este Como Como nos salen Verdad Entonces vamos a Hacerlos ahorita Bueno pues Lo primero que vamos a hacer Es que la vamos a estar Conectando Para que Encienda Miren ya Encendió Le vamos a Aprender aquí Ahí está Miren Ahí nos va dando Las Este Todas las Ahorita no se ve muy bien Porque como es de día Y hay mucha luz Estoy afuera Afuera de mi casa Y aquí Este nos está dando Todas las Este Todo lo que Lo que podemos hacer Verdad Y los minutos Que se pueden poner Aquí nos indica Como para papas Para pan Pescado Pollo Carne Pizza Y para lo que Para lo que Vayamos a Hacer Verdad Entonces Este la vamos a Poner ahorita A calentar La vamos a poner A 200 grados Le voy a bajar La temperatura Aquí Miren A 200 La vamos a poner Ahí A 200 grados Y La vamos a dejar Que caliente Un poquito Para poner Ahorita Las Este Los chicharrones Bueno Miren Pues ya vamos A A Poner Aquí En la En la base Esta Voy a estar Poniendo Aquí Los Los Chicharrones Los vamos A estar Acomodando Aquí En toda Nuestra Así Miren A ver Como Nos salen Es la Primera Vez Que la voy A estar Usando Para que Vean Verdad Como Como Trabaja Esta Máquina Por si Se quieren Comprar Una Porque La verdad Pues si Es más Saludable Porque Hay Muchas Cosas Que Vamos A poder Hacer Aquí Que No Este Que No Llevan Aceite Muchas Cosas La mayoría De las Comidas Que Consumimos Hasta Chicharrón Podemos Hacer Aquí Carnitas Muchas Cosas Que Vamos A estar Haciendo Aquí Esta Miren Ya Vieron Como Los Puse Verdad Entonces Ahora La Vamos A estar Poniendo Ahí Esta Esta 200 Grados Le Vamos A poner Nada Más Por 5 Minutos Ahí Esta 5 Minutos Y Ahorita Lo Vamos A Abrir Ya Cuando Estén Cocidos Bueno Amigos Pues Yo Le Subí La Temperatura A Mi Freidora De Aire La Subí A 350 Y Le Puse 5 Minutos Más Ya Que Se Debe De Calentar Primero Yo No La Calente Entonces Este Ya Ahorita Le Volví A Poner Este 5 Minutos Más Y Le Subí La Temperatura Bueno Pues Ya Casi Va A Terminar El Tiempo Miren Ya Le Queda Un Minuto Para Que Lo Saquemos Ya Ya Estamos Esperando Ahí Para Que Termine Ya Su Cocimiento Ahí Nos Está Marcando El Minuto Que Está Ahorita El Último Minuto Yo Puse Solamente Poquitos Para Pues Para Probar La Verdad Como Les Comento Pues Es La Primera Vez Ahí Está Miren Ya Terminó Ya Salió Aquí El Anuncio Que Dice Off Que Ya Terminó Entonces Ya La Vamos A Estar Sacando A Ver Cómo Salieron Y Miren Aquí Están Sin Aceite Que Les Parece Ahí Están Con Cuidado La Sacamos Ya Que Pues Está Caliente Verdad Miren Nada De aceite Aquí Está Limpia La Nuestra Freidora Entonces Pues Ya Terminamos Ya La Apagamos Ya Se Apagó Ahorita Porque Ya Terminó Su Su Proceso Verdad Que Iba A Hacer Y Miren Estos Son Los Chicharrones Que Hice Miren Están Calientitos Miren Bien Doraditos Aquí Están Miren Están Doraditos Doraditos Wow Están Bien Doraditos De Verdad Que Esto Es Una Maravilla Vamos A Estar Haciendo Maravillas Con Esta Máquina Vamos A Hacer Papas Fritas Podemos Hacer Hamburguesa En La Carne La Podemos Meter Aquí Pues Vamos A Estar Haciendo Muchas Cosas Aquí En Ella Recuerden Pues Esta Este Esta Freidora De Aire Es Esta Que Tenemos Aquí Es La Power XL Les voy A mover Aquí Tantito Aquí Para Que Vean La 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 Marca De La De La Freidora Es La Power XL Vortex Air Fryer Esa Es La Marca De La Que De Esta Máquina Que Yo Tengo Es Una De Las Mejores Esta La Compró Mi Hija En La Sands En Sands Club En Diciembre Le costó 69 Dólares 69 Dólares Es el precio Que La compró Ella En temporada Navideña Y pues La verdad Que Si Esta Muy buena Bueno Bueno Amigos Espero Espero Les Haya Gustado Este Video Verdad Que Les Traje El Día De Hoy Que Les Quise Compartir Y Pues Ojalá Que Si Tienen Alguna Duda Me Dejen Aquí Abajo Los Comentarios Verdad Algún Comentario Que Tengan Lo Pueden Dejar Aquí Abajo Y Recuerden Que Si Es La Primera Vez Que Visitas Mi Canal Te Invito Para Que Te Suscribas Y Actives La Campanita De Notificaciones Que Se Encuentra Aquí Abajito Donde Están Las Letras Rojas Que Dice Suscribirse Y La Campanita De Notificaciones Verdad Para Que Youtube Te Notifique Cuando Yo Subo Un Video Nuevo Vamos A Estar Subiendo Otros Videos Más De Algunos Productos Que Tengo Yo Hasta El Final De Nuestro Video Yo Los Espero El Próximo Video Gracias Bye